Más de 47 menores de edad, entre ellos, recién nacidos han fallecido a causa del COVID-19 en el Hospital María de Tegucigalpa, varios de ellos con enfermedades de base. Muchos niños son infectados por sus padres, los que han fallecido desafortunadamente también padecían de otras enfermedades de base o comorbilidades, lo que hace que al ser contagiados por COVID, su salud sea afectada más rápidamente. Las muertes a causa del virus también se han incrementado a nivel nacional debido a la circulación de las cuatro variantes del coronavirus, alfa, beta, gamma y delta. Tenemos circulando las cuatro variantes en el país y la población que está más vulnerable es una, la no vacunada y dos, las personas que no están usando correctamente la mascarilla o que se han liberado de la mascarilla porque ya están vacunadas. Entonces la variante en sí, las variantes en sí, no es que tienen predilección por un grupo determinado, simplemente van infectándose los que están más vulnerables ante la infección por la falta de medidas de protección y la falta de vacunación. La pandemia no ha terminado, por lo que se debe continuar con las medidas de bioseguridad, mientras las autoridades hacen un llamado a los jóvenes mayores de 15 años a acudir a los centros de vacunación. Sin embargo, no descartan reducir el rango de edad en las próximas jornadas de inmunización para evitar más pérdidas humanas y saturación hospitalaria en el país. Con imágenes de Alejandro Fiallos y el apoyo en edición de Gustavo Cortés para HCH, Jefferson Martínez.